Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual el día de hoy con el tema, acciones de certificación de entornos laborales saludables del módulo 1, el cual tiene como objetivo impulsar e implementar la certificación de entornos laborales saludables en los espacios de trabajo. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales, los cuales permiten brindar herramientas prácticas para implementarse en nuestros municipios. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández y de igual forma me permito presentar a mi compañera, la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de coordinación operativa de programa de apoyo a los gobiernos locales. Por parte de la Secretaría de Salud saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida a la maestra Zaira Alejandra Valderrama Álvarez, subdirectora de políticas intersectoriales en salud, quien estará a cargo de impartirnos la capacitación. Y a continuación, para nuestro mensaje de bienvenida, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Ovalle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Bueno, damos la bienvenida a todas las personas, fundamentalmente servidoras públicas en gobiernos estatales y municipales, a este diálogo virtual que tenemos con la participación de INAFED y la Secretaría de Salud. Esta bienvenida y esta satisfacción la expreso en nombre de la Secretaría de Gobernación, que es la institución federal a la que está adscrito nuestro Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. El día de hoy, el tema, como ustedes saben, es una capacitación más que implica la continuación de lo que iniciamos el año pasado. Una herencia, vamos a decir, muy importante, rica, que nos dejó el año 2022 fue empezar a trabajar con la Secretaría de Salud, que antes estaba ausente, una serie de temas que son verdaderamente importantes y que despiertan enorme interés en la población, digamos, administrativa del país, tanto municipal como estatal. Por esa razón, no puedo dejar de mencionar, por el interés que esto despierta, que en este momento se han interesado, maestra Zaira, en escucharla, Zaira Valderrama. Ahora, estamos en comunicación con poco más de setecientas sesenta personas. Es decir, el tema no es baladí para muchas de las personas que se están presentando aquí, sino algo muy importante. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Todos nosotros, todas nosotras, pasamos muchas horas en el trabajo. Muchas horas en el traslado para llegar al trabajo y muchas horas en el trabajo. Y si no se promueve un, como le llamamos, entorno laboral saludable, esto puede repercutir en formas de agotamiento, de fatiga mental, reducir nuestras capacidades, nuestra productividad. ¿Y qué hacemos para remediarlo? Solo las personas de pronto no podemos o no sabemos qué hacer. Necesitamos guía, necesitamos ayuda y que esa ayuda sea, por supuesto, profesional. Por eso no lo damos nosotros, personal de INAFED, sino quien se va a dirigir a ustedes es la subdirectora de políticas intersectoriales en salud de la propia Secretaría de Salud. Es decir, la gente que más sabe sobre el tema y que está impulsando estas políticas en el país. Modificar nuestros hábitos, tanto los mentales como los físicos, es algo realmente importante. Porque los hábitos, los hábitos inevitablemente, a lo largo de los años, se vuelven naturaleza. Es una segunda naturaleza que construimos nosotros mismos. Cada quien con lo que hace diario, con sus rutinas, con sus hábitos, está trabajando a favor de su cuerpo y su mente, o curiosamente, para que ésta, con el tiempo, haya de padecer. No quiero dejar de mencionar que, como esto está dedicado a obtener certificación, el Estado de Hidalgo, ya inició actividades en este sentido, con el apoyo del licenciado Abel Cerón, que es titular de INDEMUN, y la Secretaría de Salud Estatal. Muy próximamente, tengo entendido, el día 26 del actual mes de enero, habremos de concentrarnos para destacar esta actividad. Agradezco también el esmero que pone para realizar estos eventos a nuestra compañera Alma Marina Galicia, que habrá de dirigirse a ustedes al final de esta presentación. No quiero decir más, quiero ceder la palabra a quien tiene lo sustantivo de nuestro encuentro, que es la maestra Zaira Valderrama, Zaira Alejandra Valderrama, y por lo que hace a su servidor. Les agradezco los minutos con que me han obsequiado. Gracias por su atención. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y le cedemos el uso de la voz a la maestra Zaira Alejandra Valderrama, para dar inicio con la capacitación. Adelante, por favor, maestra, muy bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, y feliz año, feliz año a todos. Deseándoles mucha salud a todos, que es lo más importante, y gracias por la invitación, gracias por tan buena convocatoria que siempre tienen ustedes, y felicitarlos también a todos los municipios, a todos los estados, por su participación y por el interés, porque a final de cuentas, pues es un beneficio para todos, ¿no? No es un beneficio nada más para una entidad o para una dependencia, sino es un beneficio desde lo individual, desde lo particular hasta lo general, ¿no? Esto nos va a impactar, como bien lo dijo el licenciado, nos va a impactar hasta en la economía, nos va a impactar no nada más en la salud del individuo, va a impactar de buena manera para todos. Entonces, sí está bien, si me ponen la presentación, me van a hacer favor de pasármela, y pues van a tener que escucharme que decirme la pasen la siguiente. Entonces, nosotros desde la Secretaría de Salud y desde la Dirección General de Promoción de la Salud, nosotros tenemos un subprograma que es el de Estilos de Vida Saludable, en el cual realizamos muchas estrategias, muchas acciones, pero una de las cuales, que son nuestros temas prioritarios, pues es la certificación de entornos laborales saludables. La siguiente, por favor. Lo que vamos a ver en estos dos días, el día de hoy y de mañana, pues vamos a ver este, el primer módulo que es el de hoy, temas de salud pública, promoción de la salud y los entornos laborales. Quiero que vean la problemática de salud pública, que muchas veces sabemos, ¿no?, que ya en México tenemos el problema de sobrepeso y obesidad, pero pues que conozcan específicamente qué es un entorno laboral, cómo estamos, cómo comemos, cómo es la alimentación del mexicano, ¿no? La importancia de, y la importancia del entorno laboral saludable. El día de mañana será el módulo dos y ustedes van a ver cómo se certifica un entorno, que ustedes mismos podrán realizarlo, obviamente apoyándolos nosotros desde salud, y apoyándolos desde la Secretaría de Salud de su estado. Nosotros mañana les estaremos dando más información, estaremos compartiendo los, los, el directorio de cada estado para que se pongan en comunicación y tengan esta asesoría y este seguimiento con, con esta Secretaría de Salud de cada, de cada estado. Entonces, mañana van a ver cómo se identifica y cómo se hace un diagnóstico. No necesariamente tienen que ser personal de salud, no tienen que ser médicos, ni nutrólogos, ni, entonces, para que vean la facilidad, este, de, de estas, de esta, de esta plática o de esta, de estos módulos, de este curso. Vamos a hacer después un plan de trabajo, dependiendo del diagnóstico que se realice, se hace un monitoreo y diagnóstico, una evaluación para poder certificar el entorno y después, pues, dar continuidad a esto. No nada más llegar y ver que, bueno, este, falta con ciertos criterios, que los cumplan y ya se acabó, ¿no? El, el chiste, pues, de esto, lo que queremos es que, que se continúe y que sea sostenible este, este entorno y que, y este beneficio. La siguiente. Entonces, como les, les comentaba, pues, el objetivo del curso, pues, es capacitarlos para que ustedes tengan este desarrollo de competencias y habilidades técnicas en promoción de la salud y que puedan impulsar e implementar esta certificación de los entornos saludables. Bueno, ahí, este, discúlpeme, ya no le cambié el, el, el año, pero bueno, ya es para el 2023. Y qué público, como les comentaba, es para, para ustedes, para servidores públicos estatales y municipales. Y qué competencias son las que esperamos, pues, que conozcan y concientizarlos ante la importancia de procurar y desarrollarse en estos entornos laborales que muchas veces lo tenemos, pues, descuidados, ¿no? Creo que nos enfocamos muchas veces más a los entornos escolares, que también tenemos esa, esa certificación de escuelas, que también es muy importante la participación de ustedes, que podamos vincularnos para poder certificar estos entornos escolares, que después, este, tendremos también este curso. Otra de las competencias es conocer y aplicar el proceso de la creación e implementación para que puedan hacer este plan de trabajo. Y otra de las competencias, pues, es que conozcan y apliquen el proceso de la certificación. Esto es mediante un instrumento que mañana ustedes podrán ver, mediante una cédula que ya está, este, que, que validada por, por nosotros, por la Secretaría de Salud y que es la que trabaja el personal de salud en todas las entidades federativas. La siguiente. Bueno, eh, para que conozcan lo que realizamos desde promoción de la salud, qué es lo que hacemos. Nosotros promovemos y creamos políticas y estrategias integrales para generar en la población las oportunidades para mejorar, conservar y proteger la salud. Lo que nosotros hacemos es, pues, no llegar y decir, pues, ten la pastillita para que te jures y ya se acabó, ¿no? Nosotros lo que queremos es de ese, eh, sensibilizar a la gente, que ellos conozcan y que tengan estas herramientas para que tomen una mejor decisión y que sea una prevención y promoción de la salud. ¿Desde cuándo o desde cómo? Desde los determinantes sociales de la salud. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos los determinantes sociales de la salud? Porque son las condiciones en las que trabajamos todos, con las que nacemos, crecemos, trabajamos, vivimos y con las que envejecemos. Los entornos que trabajamos son todos los entornos en los cuales, este, trabajamos nosotros, el laboral, el escolar, el, la comunidad, todos los, los, todos los entornos son los en los cuales en promoción de la salud nosotros trabajamos y en los cuales podemos hacer esta, pues, modificación si en algún momento tenemos, pues, malos hábitos, ¿no? O hábitos negativos, pues, poder hacer estas acciones o estrategias para mejorarlos y tener un mejor estilo de vida saludable. La siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a ver en este módulo 1, pues, es lo de salud pública, promoción de la salud y los entornos laborales. La siguiente, por favor. Como les comentaba, ya les dije el objetivo, que es comprender y analizar las principales problemáticas, que ahorita vamos a ver qué problemáticas tenemos nosotros en nuestro país, qué, qué es, con qué, a qué nos estamos enfrentando desde nuestro entorno, desde nuestro país, que bien sabemos que es el problema de sobrepeso, de obesidad y diabetes, enfermedades no transmisibles, y cómo afectan en nuestro entorno, cómo afectan a nuestro trabajo. La siguiente. Es bien importante que conozcan cuáles son los cuatro determinantes de las muertes y discapacidades, perdón, en nuestro país. Es la alimentación poco saludable, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física. Estos cuatro factores son los que ocasionan, que son determinantes o que causan la muerte, pero que, digo, afortunadamente son modificables. Entonces, es lo que nosotros podemos trabajar y modificar. Esto es para que conozcan cómo estamos referente al consumo de alcohol, obviamente en la población adulta. Todos estos datos, si se fijan en las diapositivas en la parte de abajo, tiene de dónde sacamos la información, por si a ustedes les interesa conocer aún más. Todo lo revisamos con la encuesta nacional de salud, que es la ENSANUD, que estas encuestas se realizan cada seis años, las realiza el Instituto Nacional de Salud Pública y es donde nosotros podemos estar, pues, viendo estas prevalencias, ¿no?, de cómo está la población en México y de ahí, pues, determinar o realizar estas políticas públicas y realizar estas acciones. Entonces, el consumo actual de alcohol es el 51.8%, que eso quiere decir que son el 40, son 43, casi 44 millones de personas. La mayoría, como pueden ver, son hombres, el 60, casi 65% y el 40 son las mujeres. El consumo actual con frecuencia es mensual, es del 18.5% y el consumo agresivo con frecuencia mensual, dicen que es el 10.3%. Aquí tenemos un comparativo de la ENSANUD en hombres y mujeres del 2020 al 2021, pues, como podrán ver, no hay mucha modificación, ¿no?, no hay mucha disminución, ahí todavía tenemos que trabajar en estas, realizar estas estrategias o esta concientización o sensibilización, sensibilización en la población, la siguiente, del daño que nos hace, ¿no? En cuanto al consumo de tabaco, pues, ustedes, este, podrán ver todas las políticas públicas que se han realizado en cuanto al tabaco, el impuesto que se ha realizado, las cajetillas, las imágenes que hay, son todas las estrategias que se han realizado y que, este, pues, sí han tenido un impacto en la población y, este, aquí pueden ver en la ENSANUD, la prevalencia actual del tabaco que fuman entre la población adulta es del 19.1%, que estamos hablando de casi 16 millones de personas, y entre la población que es fumadora actual, la prevalencia del consumo diario es del 8.6% y la prevalencia del consumo ocasional es del 10.5%. También, este, como podrán ver, se incrementó mucho esto de los cigarros electrónicos, aquí tenemos que ser el 1.6% y, pues, también, este, una de las estrategias o políticas públicas, pues, es que ya están prohibidos estos vaporizadores o estos cigarros. La siguiente. En cuanto a actividad física y sedentarismo de población adulta, también, para que vean, somos, este, muy sedentarios y a esto me refiero a que no necesariamente tenemos que ir a un gimnasio que pagar o que, sino que no nos movemos, no estamos acostumbrados ya a movernos. El menor movimiento que podamos realizar es lo que tratamos, ¿no? Entonces, hay estrategias que son las que nosotros, como promoción de la salud, queremos y hacemos que, con ustedes, con toda la población en particular, en todos, con toda la población, perdón, es que desde el lugar de trabajo podamos realizar actividad física, que es muy diferente al ejercicio. No queremos que hagan, bueno, obviamente ya después, claro que sí, quien quiera realizar ejercicio es excelente, pero lo que queremos y estamos trabajando es que la población, que el individuo se mueva, que tenga actividad física, con 15 minutos, este, que se pueda parar de su lugar y hacer algunas pausas para la salud que le llamamos nosotros, es muy bueno, este, porque eso ni siquiera lo hacemos. Llegamos desde la mañana y nos sentamos en nuestro lugar de trabajo y si acaso, pues, nos paramos al sanitario, este, y no nos movemos. Entonces, vean, 68.6% de los adultos disminuyó su actividad física. Esta encuesta tiene unos datos muy importantes porque, perdón, se realizó, este, la encuesta que se realizó sobre el COVID y, pues, obviamente hubo mayor, o se incrementó el sedentarismo, pues, por el encerro que tuvimos y por la mayoría de la gente trabajaba, trabajó, o tuvimos que trabajar desde casa. Entonces, sí se incrementó todavía estas prevalencias o estas, las personas que son sedentarias. En las mujeres y hombres no hay mucha, este, mucha variable. Mujeres el 69, casi 70%, los hombres 67.6%. Y vean cómo en adultos aumentó el tiempo de estar sentado, el 27.7%. Entonces, este, hay estrategias que con mucho gusto nosotros vamos a poderles, este, enseñar y compartir para que podamos movernos, para que podamos ser más activos. La siguiente. En cuanto a la alimentación, ¿qué es lo que, cómo estamos comiendo? ¿Qué es lo que más comemos? En cuanto al agua, bueno, dice, este, de acuerdo a la encuesta, que toman agua nueve de cada diez, que estos del lado, desde su pantalla del lado izquierdo, donde está el cuadro verde, son alimentos recomendables, que son los alimentos más saludables, ¿no? Carnes no procesadas de seis a diez, verduras y frutas cuatro de cada diez. Aquí todavía tenemos que trabajar mucho este tema de la importancia del consumo de verduras y frutas, porque es muy bajo y que también, pues, tenemos que, tenemos muchas, mucha información, muchas, muchas herramientas para poderles enseñar que el comer saludable no es caro, porque tenemos como esa, ese mito, ese tabú, ese chip, ¿no? De que no, es que si yo como saludable, es muy caro. Entonces, hay diferentes formas, diferentes alimentos de la región, alimentos de temporada, que son frutas y verduras que son económicas y que debemos proporcionarles esa información. Este, recuerde que la información es, es, dicen que es, este, poder, ¿no? Entonces, hay que darles información a la población para que tomen la mejor decisión y puedan comer mucho mejor. Entonces, huevo también, el consumo es bajo, de tres de cada diez personas lo consumen, leguminosas, dos de cada diez, lácteos, dos de cada diez. Y del otro lado pueden ver los alimentos que no son recomendables. Siete de cada diez personas toman debidas endulzadas. Estos son los refrescos, son los juguitos, son todos los productos que contienen mucha azúcar. Cereales dulces, son cuatro de cada diez, que son estos alimentos que vienen en cajita. Botanas, dulces y postres, dos de cada diez. Comida rápida y antojitas, dos de cada diez. Y carnes procesadas, uno de cada diez. Aquí pueden ver también el consumo por localidades. Está para rurales y urbanos. El mayor consumo de leguminosas en rurales es el 39%. Y en urbanos el mayor consumo de verduras fue del 48%, huevo 37% y carnes no procesadas 65%. La verdad es que sigue siendo muy bajo el consumo de alimentos que son recomendables y es donde tenemos que trabajar más para que pueda haber un cambio en la salud de las personas y que pueda haber este impacto en cuanto al tema de sobrepeso y obesidad y que tengan una mejoría en la población en su salud. La siguiente. Esto es para que ustedes conozcan cómo la población se utiliza o qué estudios se realizan. Muchas veces ni siquiera, desafortunadamente, las personas van al médico ya cuando tienen algún padecimiento. Entonces, también esto es bien importante que nosotros, con esta certificación de entornos laborales, vean todo lo que vamos a abarcar. Darle esta información a la población. Que sepan qué servicios hay en su localidad. Qué estudios se pueden hacer, se deben de hacer. Entonces, vean, por ejemplo, en estudios de prueba de Tapanicolao, solamente las mujeres se hacen el 21.4%. Entonces, para que vean qué bajo está el porcentaje de las mujeres que se hacen esta prueba. La exploración clínica de senos es el 15.6% cuando sabemos que el cáncer de mama es altísimo. Entonces, para que vean la importancia de qué, de esta prevención o de esta información que deben de conocer la población, nuestros compañeros de trabajo. Detección de diabetes, como les enseñé en un inicio, saben que es una de las prevalencias más altas en el país que tenemos tanta gente con sobrepeso, obesidad y diabetes. Vean cuántas personas nada más se hacen esta detección de diabetes. El 9.6%. Está muy bajo esto. Detección de hipertensión, 7.5%. Detección de triglicéridos, el 7% nada más. Y detección de obesidad, 5%. Entonces, la detección y como aquí se los puse, detección y el tratamiento oportuno de enfermedades no transmisibles, que son estas que les presenté, pueden disminuir el desarrollo y complicaciones de estos padecimientos, del cáncer, como les platicé, del sobrepeso, de la obesidad, de la diabetes. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos en nuestra entidad, en nuestro municipio, con qué servicios contamos en nuestro trabajo, con qué servicios contamos, qué estudios son importantes que nos debemos de realizar. Ay, ya le iba a cambiar yo. La siguiente, por favor. Y vean, aquí en cuanto a las prevalencias o números, para que vean cómo estamos en cuanto a la población adulta, en cuanto a sobrepeso y obesidad, pues sigue siendo las prevalencias muy altas. Nos hemos enfocado mucho a la pandemia del COVID, ¿no? Pues obviamente por todo lo que ha causado, cómo nos ha afectado, ¿no? En todos los entornos y en todo. Pero también quiero que les recuerden que la obesidad es una pandemia. Esto fue declarado como una pandemia hace más de seis años y que tenemos que seguir trabajando en eso, que no perdamos de vista esta pandemia, que ahí sigue, que ahí sigue, que tenemos que trabajar y que afortunadamente podemos hacer estos cambios de hábitos, que podemos cambiar estos factores que les mostré en un inicio, de factores de riesgo que nos causan la muerte y que estamos a tiempo, pues, de modificarlos. Entonces, vean cómo en México la población casi el 80% tiene sobrepeso más obesidad, los hombres el 37.8% y las mujeres el 41%. Así es. En cuanto a enfermedades crónicas, que es diabetes, hipertensión, enfermedades renales, vean, este, también, cuánto, la mayoría, este, o quien padecen más de estas enfermedades, pues, afortunadamente son las mujeres, este, y las personas mayores de 60 años. La siguiente. En cuanto a temas de lactancia materna y prácticas de alimentación infantil, este, van a decir, ¿por qué nos estás mostrando, pues, ahí era el tema de lactancia? Porque es bien importante que en nuestro entorno nuestros compañeros cuenten con un espacio, nuestras compañeras cuenten con un espacio para poder, ellas, este, pues, si están, si tienen a bebés y están amamantando, pues, puedan ellas sacar su leche y puedan tener un espacio. Porque a veces, pues, este, en algunos lugares, pues, tienen que hacerlo en el baño. Es incómodo, este, afecta a las demás personas que quieren usarlo. Es que tengan un lugar donde puedan ellas hacer su extracción de leche, puedan guardarla para cuando salgan y poderla trasladar a su casa y, pues, pueda llegar en buenas condiciones para, pues, su pequeño. Entonces, es bien importante. Este, ¿para qué? Pues, porque si nosotros impulsamos estas estrategias, estas acciones, que, este, tengan, por más tiempo, que se alargue este tiempo de la lactancia materna exclusiva, pues, es, es, como dicen, es la mejor vacuna que puedan tener las personas o los niños desde que nacen, ¿no? Para poder evitar estas enfermedades, ¿no? Entonces, vean cómo en México el incremento de la lactancia materna exclusiva ha habido un pequeño incremento, pero, pues, todavía no es significativo, ¿no? Estaban en el 28.6%, ahora es el 35.9%, pero, pues, sigue siendo muy baja estas prácticas. Como aquí ya se los puse, que sigue siendo, pues, muy bajas, pues, debajo de la prevalencia mundial. Y las prácticas de alimentación infantil. A esto nos referimos que, pues, ya cuando se hacen estos cambios de la introducción de otros alimentos, también ahí tenemos que darle más información a los encargados de darle la alimentación a los niños, que no necesariamente siempre son las mamás. Este, vean cómo hay, es alta diversidad de alimentaria mínima, el 68.7%. Vean cómo ya desde chiquitos, desde aquí nosotros estamos teniendo estos malos hábitos, porque les estamos dando, este, el consumo de frutas y verduras, vean cómo es bajo, desde el 28.1%. Pues, ya, uno cuando ya está más grande, pues, cómo vas a comer más frutas o más verduras, y desde pequeño, cuando fue la introducción de alimentos, pues, no fue muy buena estas prácticas de alimentación, ¿no? El consumo de bebidas azucaradas, hemos visto, y aquí están los datos, el 56.4%. Hay introducción de alimentos o de bebidas azucaradas a los pequeños, que no son necesarias, no son necesarias, este, y consumo de alimentos no saludables, pues, casi el 40%. Entonces, esto también es bien importante que, este, demos esta información a, a, a toda la policía, ¿no? Para que podamos tener estos cambios desde la lactancia y las prácticas de alimentación. La siguiente. A, a temprana edad. La siguiente. Vamos a ver por qué son importantes los laborales, ¿no? Miran, pues, es que desde casa hay que hacerlo, bueno, como comentábamos, pues, es importante porque muchas veces es donde pasamos más, mayor tiempo ahora en el entorno laboral más que en nuestra casa. El trabajo es importante porque es un determinante social de la salud. La forma que se desarrolla el trabajo, el espacio, las relaciones laborales. La fuerza laboral, pues, como sabemos, es un pilar importante de la salud, de la economía y de la sociedad. Y, pues, como les comenté, desafortunadamente, siete de cada diez personas, pues, tienen sobrepeso y medicina. Una mejor salud de las personas que es lo que va a generar que, pues, tengamos unas sociedades resilientes, que tengamos una mejor economía, que las organizaciones y las empresas sean más fuertes y productivas. porque, pues, al tener unas personas con sobrepeso, obesidad, con diabetes, con enfermedades crónicas de nuestra medicina, pues, va a faltar a su trabajo, va a tener que estar riendo más al médico, medicamentos, y eso va a afectar a su entorno, a su casa, pero también al entorno laboral, a la economía, a su economía, a la economía. Entonces, por eso es tan importante que trabajemos, por eso es tan importante el entorno laboral. Y, bueno, aquí están unas definiciones de entorno laboral. El entorno laboral es el espacio físico en el que el personal técnico y profesional desarrollan actividades administrativas y operativas para lograr las funciones. Los objetivos organizados son desde a nivel público, privado y social. No nada más, aquí es importante trabajar los entornos públicos. Aquí, todos los entornos, cualquier entorno laboral, sea público o privado, cualquier entorno, es importante. Y las personas trabajadoras, algunas trabajan desde el promedio de trabajo es ocho horas, que muchas veces es más, ¿no? Y los problemas de salud en las personas que trabajan, pues, como les comentaba, va a incidir negativamente tanto en su entorno laboral como en su entorno cercano a su entorno, en su casa, en su entorno, todos los entornos van a estar afectando. La siguiente. ¿Qué? Y esto es un dato para que ustedes lo tengan, cuántos establecimientos hay en México, cuántos, estamos hablando de entorno laboral, cuántos establecimientos, este es dato del INEGI, todo el universo de establecimientos son seis millones, que ocupa a casi 36 millones de personas, en la zona urbana son cinco millones, en la zona rural 924 mil, que son menos, en el privado y para estatal los establecimientos son cuatro millones ochocientos, en los servicios públicos son 199, casi 200 mil, y asociaciones religiosas, que también es un entorno laboral, son 86 mil personas, 86 mil entornos, perdón. La siguiente. Esto es lo que les platiqué de que es un entorno laboral y estas son las acciones que se realizan para que sea un entorno laboral saludable, que podamos hacer esta promoción de la salud, que es lo que les comenté que nosotros realizamos, nosotros realizamos esta comunicación y educación en salud, que también les decía que es importante que la población, que las personas tengan esta información para que tengan una mejor decisión, por eso es bien importante la comunicación y la educación en salud, que desde aquí pues por eso elaboramos muchos materiales educativos que ustedes pueden ocupar, que ustedes pueden bajar de la página para que ustedes puedan imprimirlos y usarlos y ponerlos en cualquier lugar, en cualquier entorno, en cualquier entorno de su municipio. El realizar este monitoreo de los riesgos de salud, el capacitar al personal de salud o cualquier personal que pueda realizar esta certificación de los entornos y con esto bueno, tener y mejorar estos entornos, ¿no? No es, se trata de ir a ver que ay, aquí tu entorno está muy mal, este tache, ¿no? Lo que se trata es con esta certificación es mejorar su entorno, mejorar el entorno ¿para qué? Pues para que mejore también la salud de trabajador de la persona. La siguiente. Y nosotros desde la Dirección General de Promoción de la Salud, nosotros tenemos un programa de acción específico que se llama Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud que sí que se ha estado trabajando en esta administración. Aquí está el link que también les dejo y esta presentación se, desde el INAPED se les proporcionará a quien la guste, guste bajar y que haya más información con mucho gusto se las proporcionamos y nosotros desde Promoción de la Salud ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros somos normativos, planeamos, coordinamos, supervisamos y evaluamos. Nosotros somos, tenemos esta expertise en promoción pero también en el tema de orientación alimentaria ya que con nosotros está la norma 043 que es de orientación alimentaria está la norma 009 que es la de salud escolar por eso les comentaba del tema también tan importante que tenemos de la certificación de entornos escolares y bueno, pues todo nuestro programa pues está alineado al Plan Nacional de Desarrollo está alineado a todas las leyes o a la Ley General de Salud a las normas oficiales mexicanas y para que conozcan como les comenté en un inicio este programa se trabajan no nada más aquí en Ciudad de México y ya, no, es a nivel federal y se operan las 32 entidades federativas en las 247 jurisdicciones sanitarias entonces en todo el país en sus municipios está un personal de salud la promoción de la salud trabajando ahí y pues los puede a ustedes apoyar y asesorar para este trabajo de la certificación de entornos saludables la siguiente el objetivo de nuestro programa de políticas de salud pública y promoción tenemos un objetivo general que es impulsar estas políticas públicas con el enfoque bueno pues de salud de igualdad y de género como ahorita les enseñé pues con todas estas problemáticas de salud pública todas tratamos de de abarcar mediante pues este fomento de estilos de vida saludable y que tengamos un estilo de vida saludable y que tengamos entornos saludables como pues como les decía mediante las competencias que tengamos competencias en salud y aquí les les hacemos bueno todo el tema o estrategias de mercadotecnia todas las campañas de que han visto de para el COVID este de prevención de lavado de manos de alimentación de actividad física de consumo de agua todas estas campañas de mercadotecnia desde aquí se realizan obviamente siempre participando con todos los sectores con los tres órdenes de gobierno que es bien importante y por eso también agradecemos mucho estas estas pláticas estos cursos con ustedes porque es bien importante que trabajemos con el municipio con el estado con otras dependencias con otras instituciones pues para poder empoderar a las comunidades poder empoderar a la población y que estas estrategias estas acciones pues continúen que sigan porque no nada más es llegar y dar la platiquita y pues ya se acabó no no es llegar sensibilizar y que se continúe con estas con estas estrategias y que sigan con estos entornos y con estos buenos hábitos este tenemos varios objetivos en el programa que es impulsar las políticas públicas promover los comportamientos estilos de vida saludable el como les comenté el otro de los objetivos mercadotecnia social en salud y comunicación de riesgo otro de los objetivos es políticas para la igualdad de género no discriminación e inclusión otro es incrementar las competencias en los actores del programa y dar seguimiento análisis y evaluación en el primer objetivo es donde entra este impulsar la construcción de estos entornos laborales saludables la siguiente entonces si se fijan pues todo tiene un fundamento tiene un sustento no nada más es como que pues ya se nos ocurrió hacer esta estrategia y vamos a ponernos a certificarnos y se fijan pues todo tiene este sustento y de estos objetivos pues tenemos estrategias y del objetivo uno que donde se desprende es la estrategia de impulsar la participación social empoderar a la comunidad para que tengan estas acciones integrales o realicen estas acciones integrales de salud pública mediante las acciones de la construcción de entornos laborales saludables como haciendo estas actividades identificando los sitios y este pues el el fin es lograr la certificación del entorno la siguiente y bueno este a grandes gracias muchas gracias esto es lo que realizamos esta es la importancia del certificar el entorno es la importancia de que tengamos un entorno laboral saludable y el impacto que vamos a tener el impacto que vamos a tener desde el nivel individual hasta el nivel poblacional entonces bueno pues de mi parte sería todo mañana estaremos viendo el módulo 2 como van a conocer la herramienta el instrumento para poder certificarlo y estaremos compartiéndoles el directorio de los responsables estatales de promoción de la salud muchas gracias queremos agradecer la exposición por parte de la maestra Zaira Valderrama y les invitamos a que si tienen alguna duda comentario o inquietud nos lo hagan saber a través del chat y con todo gusto nosotros le daremos lectura para que la maestra Zaira pueda dar una puntual respuesta y me permito informarles que toda esta exposición e información que la maestra nos ha compartido a los y las participantes que se registraron en nuestra plataforma van a poder tener toda esta información ahí disponible con este correo al que ustedes se registraron y como bien ya lo mencionó la maestra Zaira no se pierdan nuestra sesión del día de mañana a la misma hora para que podamos dar un seguimiento es importante que podamos dar justamente este seguimiento y ahí puedan pues ponernos sus dudas para que pueda implementarse de la mejor manera y con todo gusto tanto el INAFED como la maestra Zaira tenemos la disposición de apoyarles y al no identificar alguna pregunta o comentario me permito cederle el uso de la voz a mi compañera la licenciada Alma María Galicia adelante por favor gracias Andrea pues nada agradecer nuevamente a la maestra Zaira Valderrama por su estupenda exposición en este primer módulo del seminario para la certificación de entornos laborales saludables que es con el que arrancamos este año y pues invitarlos para que el día de mañana nos hagan favor de registrarse en la plataforma Fórmate de INAFED para darle continuidad a esta primera sesión mañana concluimos mañana ya es como el taller práctico la información ya de de todo el procedimiento que hay que hacer para este entorno laboral saludable y pues posteriormente ya podríamos empezar con este primer diagnóstico y el seguimiento y el apoyo por parte de la Secretaría de Salud pues para el seguimiento correspondiente y efectivamente Andrea no nada más vemos como comentarios si me permites lo voy a leer de Iris Cosillo que dice gracias muy interesante ya que la salud individual juega un papel importante en los entornos laborables y muchas veces no le damos la atención de vida pues de esto se trata justamente estas intervenciones esta participación de la Secretaría de Salud pues para que tengamos la sensibilidad y empecemos a hacer pequeñas grandes acciones para hacer cambios en nuestra vida cotidiana y no me resta más que agradecerle a la maestra Zaire y a todos y todas ustedes por esta participación el día de hoy a nombre de la Secretaría de Gobernación del INAFED y de nuestro coordinador el licenciado Ignacio Valle Fernández agradecemos su tiempo y esperemos que esto sea de utilidad para todas y todos ustedes por su atención muchísimas gracias gracias